¿Qué te ha pasado con Torreta? Creo que este año, al ser invierno, Torreta ha tirado un poco más por un look más slick, un poco más elegante, más invernal, pero todavía le da ese punto fresco con el labio rojo y todavía, como decía, joven, con el ojo más natural, más fresquito. Es una mujer muy sexy, pero a la misma vez como muy fuerte y femenina, es muy en su línea, pero tiene ese punto de fuerza. Femenina, sensual, elegante, pero obviamente modernizada. Yo te diría que hay dos siluetas bastante claras, que es una muy estrecha, que lo da el jersey, y el jersey da una silueta muy entallada y una prenda un poco más oversize, más grande. Hay mucha combinación de tejidos, hay mucho trabajo, las líneas son, ya te digo, más bien simples, pero con muchos detalles. Tejidos hay mucho jersey, jersey gordo, con stretch, que ya te digo, da un aspecto especial. Después están los tuits, también hay tuits de cuadros, de paños, color camel, satenes, gasas. Las pieles hemos usado visón, visón rasado y visón despinsado, y un zorro de Finlandia, que lo hemos tintado en este color para que encaje con la colección. Yo te diría que el Burdeos podría ser un poco el nuevo negro, en esta colección hay negro, pero toques. Muy femenino, muy sobrio en el sentido de los colores, aunque este año nos ha metido rojo ahí bien, y de repente los vestidos de noche en el satén ese verde pistacho impresionante. Y hay un vestido que es mi pieza, que es el de estampado así como étnico, de noche, que iba como cruzado por delante y por detrás, así, me ha vuelto loca ese. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.